hola hola estamos en otro nuevo lugar en una galera muy fresca muy bonita mire de varitas de transil como usted lo conoz chulada bienvenido a todos los amigos que están a nuestro nuevo video para que los encontramos ayer primeramente agradecerle a nuestro diosito que nos da la oportunidad pues que estemos aquí siempre reunidos todos y bendiciones para todos los amigos que siempre los están apoyando y que bien me los bendiga señores así es amigos suscriptores sean muy bienvenidos a un nuevo video como gracias a dios que nos estamos en frente a cámara y seguimos en lo que es la repartición de la tarjeta de indicaciones si hoy en igual manera darle la bienvenida a mi linda gente primeramente darle gracias a dios que nos tiene acá con una bodilla y nos tiene acá reunidos al grupo así que seguimos con la repartición de tarjetas aquí vamos a invitar a otras personas no necesidad no sé si en el canal para que estén presentes el día el sábado bueno mi linda gente aquí estamos gracias a diosito seguimos siempre la repartición de tarjetas como lo habíamos dicho y bendiciones a cada uno de ustedes primeramente porque estamos aquí reunidos y pues aquí tenemos a Rocío Hernández es a quien le voy a hacer la entrega de la tarjeta si para que estén presentes el día el sábado a las 2 y dice si y y y y y y y Iba a estar bueno. Si padeces de alergia, lleve alergia y oloratadita. ¿Está preparado o preparado? Supetunco. Supetunco. Pero menos mal que no me se da. Ah, pues no. Va bien entonces. Bueno, agradecerles entonces. Y claro, estamos en estar ahí. Sí. No estoy emocionada. Y... ¡Otra luta! Vaya, este... Esperamos la presencia de ustedes. Y que la pasemos bonita ese día. Pues compartir con varios canales. Van a ser como 12 canales. Que van a estar ahí. Entonces este va a estar bonito. Pero no va a llegar al corvo. ¿Ah? No va a llegar al corvo. No, este no se queda tanto. No, nosotros venimos. Mira, yo son de ir a aquel corvo. Este allí anda. Este allí anda porque voy a ver para... Para el chile. Cualquier chiribisco puede trucar. Esa gente es coco. Sí. Una jandilla. Queremos partir una jandilla y la parte. Cuando es jandilla. Pasamos una calle. Estaba una rama. Queremos que partir. Allá estamos. Sí. Para todos. Queremos picar verduras. Para que ande los tejidos. Y él es David Tejada. Y él es David Tejada. Sí. Bueno, fue un gusto conocerlo. Y espero que nos acompañe a la hora del chonguengue. Vamos a este. Tienen que participar bailando. Ponerte las pilas. Ponerte las pilas. Porque lleva premio. Lleva premio este baile. Va a haber un chivo encerrado. No, pues de igual ahí van a contar con la presencia de ustedes. Ya la mesa de ustedes está pasando y se va. Y esperando y que lo puedan acompañar. Sí. Y luego vamos a hacer la captura a la chelona. Y dice chongu que lleva ahí el foto de ustedes. Sí. Vale, pues entonces. El mío, el mío solo yo. Y el tercero solo dos. Sí, pero los dos son uno. Ajá. Somos un parro. Son pareja. Sí. Está chingón. Sí. Sí, está bonita. Vamos a poner el ambiente a la copa. Sí, hombre, hay que ponerle ambiente. No, 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 no. Ah, pues igual le queríamos conocer a otras personas. Porque sí, creo que no hemos tenido la propiedad de poder conmigo. Ya, se va a dar la propiedad. ¿Cuándo? Sí. Sí, ahí van a haber 12 canales y nosotros 13. Ah, o sea, 12 aparte de nosotros. Sí, primeramente Dios, solo todo salga bien. Allí va a ser en la cancha el golazo, allí en Carasucia. Ah, bueno. Allí no hay, si, que hay un diluvio y todo. Allí siempre va a ser el evento. Sí. Aquí ya no. No, señor. No. Sí, así los esperamos y entonces los despedimos de ustedes. Sí. Bye. Bueno, estamos con un video más aquí, va a ir visitando aquí a los callejandos de Cebeba. Aquí están todos, gracias a Dios los encontramos todos. Porque si ayer si hubiéramos venido, hoy hubiéramos encontrado a la Jenny, a Juan, ¿qué tal? No estaba ahí. No estaba ahí. No estaba en la tarde, como a las seis. No, ya estaba en la mañana. Como a las seis. Ah, pues no, ya no mantiene aquí ayer. Bien, bien como a las... Sí, creo que... Sí, como a las... Mauri me dijo que en costa de sol andaba. Ajá. ¿De costa el sol? Sí, en costa el sol. Por ahí cerca. Por ahí cerca, de vacaciones, de que andaba. Ay, qué galado, Juan. Era el sol, lazo, que le cayó. Y aquí en la cuesta es caliente el sol. Algo. Algo. No mucho. Vaya, pues nosotros veníamos por una misión ahorita. Que se debe decidir. Imposible o posible. Que tengo a la sol. Obligación de llegar. Ajá. La comparación de colores no le gustó. Es que te he hecho llorar. Este. Vaya, ¿qué tiene? ¿Qué le asusta a los niños? Te hagan cuidado. Vaya, la chelona, ¿cómo le tiene asustado? El chongo te asustó. Vaya, este... Ustedes son uno de los elegidos. Ajá. Poco los escogidos y muchos los elegidos. Muchos los elegidos, poco los escogidos. Dale, tata, que para mí está muy prisa yo. Jajajaja. Vaya, nosotros los queremos a... Los queremos. Los queremos invitar y los queremos mucho, Juan. Más el de Abote. Él te ama Abote. No, si antes los queríamos, Juan. Vaya, no quiero. No, no me quiero. No, no me quiero. No, no te ama. No te quiere, Juan. ¿Qué pasó, Juan? Vale, viejo, aquí le voy a la entrega de los 15 años de los aniversarios. ¿Qué? Es la quinceañera, Juan. Este es el aniversario de nuestro canal, segundo año. Yo no lo aguanto acá. ¿Segundo aniversario? Segundo año. ¿Qué te pareció? Ahí sacamos la elegida. ¿Qué te pareció? Sí, ¿qué te pareció? Sí, estábado 30 de julio. ¿Qué te pareció? Bien, ¿por después de la tarde? Sí. ¿Hora salvadoreña? A las 2 p.m. Hora salvadoreña, 2 y 15. Hora salvadoreña, 3 y media. No. Hora salvadoreña, 3 y media. Este es preparado, chero. ¿Ah, sí? Con la licha. Con todo. Este es preparado con pastillas porque, a ver, sospechoso. ¿No le preocupa? Por los retos, dice, y las sorpresas no le preocupan a la Ingrid, dice. Ahí está. Quiero leer eso, este. La sorpresa es ver que de comida no va a alcanzar. ¿Cómo que no? Ahí está el pollo campero a la par. Mira que Mencho dice que eso fue rezo de comida. De comida no, porque si no lo ajusta ahí está el pollo campero. Ahí es que a ella en la ropa le vamos a dar el pollo campero. ¿Está ya que no? Ahí es que le quede bien lo que me gusta. ¿Está ya que le quede bien lo que me gusta? ¿Está ya que le quede bien lo que me gusta? ¿Cómo estamos? Es que no le gustan las gorras. Ah, eso. De la mierda. Sí, parece que me dijo lo que pasa que las gorras. Ah, ya lo voy a ganar a Mencho. Vamos a ver si no por eso la ferra también le agarró. Y así le dice. ¿Qué te asusta? Estamos ahí y no nos perdemos. Para sucia. Para sucia, eh. Por eso no va a ser perdonado si, digamos, si cae un diluvio o lluvia, de todo. Ahí en la cancha del golazo. Ahí en la cancha del golazo. No, pero no. Ya la van a retoca. ¿Qué te asusta? ¿Qué te asusta? Vamos a retoca. Cada rato. Vamos a retoca. se arraigó porque aquí hubiera dicho obligación si no 20 dólares de cuentos 20 de cuentos y no asiste 20 cada uno 20 cada uno 80 pesos yo lo preste vida y si no van los van a dejar los 80 dólares o lo mandan a uno no solo dejar el piso saludos va a estar bonito no si si porque si llueve como nos vamos a movilizar allá hay baño donde se puede cambiar ahí la ancha no tiene en transporte vamos a conseguir una por la de por la emergencia que es el crudo que pasa es el lumpele es el lumpele es una carreta si agarramos no sabe ojalá que hay cambruta allí para divertirse como si es para los de mangos no entonces muchas gracias y contamos con su presencia porque si no van ahí va a estar la mesa sola ¿cuál quiere la de en medio la del centro la de atrás? Juan ¿a dónde quiere usted? ¿por dónde quiere el otro? no la mesa también en la mesa no hay problema van a ver mesa a un lado también en la mesa van a ver tipo de mesa a los lados así en frente, en medio, detrás del frente del FMLN ¿a dónde van? no hay problema 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 entonces muchas gracias por recibirlos que Dios me los bendiga y los vemos en el próximo próximo